Me invitaron a participar en las Olimpiadas de Matemática. Suerte, yo no sé si podría. Sí, yo también escuché en el colegio, pero no sé si participar. Dale, estaría bueno. Yo sí quiero y también me gustaría que ustedes participen. Participar es fácil. Tenés que bajar la ficha de inscripción. www.formosa.gov.ar barra educación barra Olimpiada Matemática. Con tus compañeros y compañeras, pensé en el nombre para el club, porque nos podemos presentar en grupos de dos o tres estudiantes. Rellenemos la ficha. Tenemos varias opciones donde enviar. A la delegación zonal, a la que pertenece nuestra escuela, a la dirección de planeamiento educativo de la provincia de Formosa y al correo electrónico de omfdirplaneamiento.gmail.com Está bueno, tenemos que participar todos, ya quiero decirles la serie a los chicos. En el colegio me dijeron que en la primera Olimpiada de Matemáticas de la provincia de Formosa participaron estudiantes de todas las localidades. Yo puedo participar, que estoy en el secundario, también Carlos y Fabricio. ¿Yo con vos puedo hacer equipo? No sé, dice equipo de dos o tres personas. Les voy a explicar cómo se forman los equipos. Este es su momento, ahora explicar cómo muestra. Nivel 1, primero, segundo y tercer grado Nivel 2, cuarto y quinto grado Nivel 3, sexto grado y primer año Nivel 4, segundo y tercer año Nivel 5, cuarto y quinto año Nivel 6, sexto y séptimo año Entonces vos, Carlos, que estás en sexto grado puedes participar con Fabricio que está en primer año del secundario Me cuento a ustedes y a vos el examen consta de resoluciones de problemas y ejercicios de diferentes situaciones de la matemática y la matemática aplicada Para la resolución se necesita la colaboración de todos los integrantes del equipo ¡Qué divertido! Podemos ir en grupo ¡Animales vos también! Para más información ingresá a www.formosa.gov.ar barra educación barra olimpiada matemática Consultá a omfedilplaneamiento arroba gmail.com Ministerio de Cultura y Educación Todos unidos Gobierno de Formosa